Si me preguntan quién me dio la vida, si me preguntan quién me quiere más, si me preguntan por la más hermosa, esa, esa es mi mamá. Si me preguntan quién me compra restos, si me preguntan quién me hace soñar, si me preguntan quién me va a soñar, esa, esa es mi mamá. ¿Por qué me enseña a jugar y quién me hace reír y por las noches se levanta si no puedo morir? ¿Por qué me dice papá que es la mejor de verdad, esa, esa es mi mamá. Si me preguntan quién me compra restos, cuando a la noche muy cansada estarán, si me preguntan qué es lo que más quiero, esa, esa es mi mamá. Por eso siempre cuando me preguntan, yo les traigo restos, cuando es mi mamá. Una señora muy enamorada, dice, dice mi papá. ¿Por qué me enseña a jugar y qué me hace reír y por las noches se levanta si no puedo dormir? ¿Por qué me dice papá que es la mejor de verdad, esa, esa es mi mamá. ¿Por qué me enseña a jugar y qué me hace reír y por las noches se levanta si no puedo dormir? ¿Por qué me dice papá que es la mejor de verdad, esa, esa es mi mamá. Para ustedes, por qué me enseña a jugar y qué me dice papá que es la mejor de verdad, esa, esa, esa.